El gobierno de La Rioja dedica un millón y medio de euros a la ampliación del servicio de urgencias de Fundación Hospital de Calahorra. El Barranco Perdido, de Enciso, comienza este sábado la iniciativa Música en el Barranco, con actividades culturales en el parque hasta el 5 de septiembre. Buenas tardes. El gobierno de La Rioja ha dedicado una inversión de un millón y medio de euros a ampliar la zona de urgencias de Fundación Hospital de Calahorra. La presidenta Concha Andreu ha estado esta semana visitando las nuevas instalaciones. Los boxes respecto del proyecto original, hay una zona de pediatría que es muy aislada para que no tengan que cruzarse con el resto de pacientes que puedan venir aquí. La verdad es que da una del siglo XXI que intenta atender las necesidades que a día de hoy se nos presentan en materia sanitaria. Una obra que ha sufrido varias modificaciones. El Parque de Paleoaventura, en Enciso, el Barranco Perdido, pone en marcha este sábado y hasta el 5 de septiembre la iniciativa Música en el Barranco, que incluye seis eventos musicales de diversos estilos y una propuesta de narración oral. El objetivo del nuevo proyecto es apoyar a los colectivos de la zona que desarrollan eventos musicales en favor del turismo y de los valles del Cidacos y el Alhama. Muchos de los eventos previstos este año se han suspendido como consecuencia de la crisis del COVID-19 y de esta forma se recuperan algunas propuestas. Las actuaciones se realizarán en el anfiteatro del Barranco, tienen una hora de duración y se pueden combinar con una cena ofrecida por Victoria Restauración en el restaurante del parque. Las entradas pueden adquirirse en la página web www.barrancoperdido.com En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución, 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Y vamos con el tiempo. Para hoy jueves tendremos cielos despejados con alguna nube a partir de las 6 de la tarde. La temperatura máxima será de 33ºC y la mínima de 17ºC. Mañana viernes tendremos cielos soleados durante toda la jornada y las temperaturas estarán entre los 15ºC y los 30ºC. Bien, pues esto ha sido todo. Mañana más noticias a las 2 y media como siempre aquí en Arnito Televisión. Pasen una buena tarde.